sales del otro sistema estaba mejor o decide se porque no todos eran de agente en el tiempo era una gente adulta no claro el más chavo y como que no les importaba a cada vez era tocar a cada día claro tu estar de sus peques para claro no y si no lo no le ponían como que las ganas que tenía que ser para el profesionalismo claro si vamos hablaban y soñaban como todos los músicos no pero no nada no aterrizaba ninguna idea pero los vivís y hasta que yo llegué sí porque también estaban igual estaban igual si ellos trabajan y trabajaban muy bien claro este pero si no no tenían distinto yo cuando yo llegué con ellos no tenía intenciones de grabar de ellos era trabajar claro y trabajaba muy bien hasta que ya vieron cuando empecé a montar los temas ya con ellos ya tenía una experiencia de grabar un disco con el otro grupo y le decía no es que es así un poquito que yo había tenía experiencia y tenía mis amigos músicos que ya sobresalían en el medio artístico que ya trabajaban por todos lados y eran ya conocidos famosos y yo les pedía opinión y les decía no es que yo dicen que podemos hacer esto y eso y por ahí se dice ese mar y yo cuando montamos los primeros temas ahí les entró yo la emoción de emoción de que se podía hacer cosas bonitas y que se sentía no que los temas y de dónde te salen esas composiciones para que yo creo primero de las ganas de querer hacer algo no de sobre salir de si yo estaba dedicado al cien por ciento a la música yo soñaba así de que cuando grabó un disco y con salga a trabajar lejos es claro pues porque los sueños se cumplen va se cumplen y ya me tomó el disco fuimos grabamos en la compañía muy grande en aquel tiempo y como logran encontrarse paganes fuimos no nos fuimos con la idea de que nos grabarán y pagar nuestro estudio no claro y dijeron que si nos separó una fecha de cuentos vimos en marzo y yo no en junio graban ya sea eterno no de marzo junio era muchísimo y en ese lapso volvimos ahí no ya estamos preparados así que queremos un anticipo para apagarlo de lo del estudio hasta nos regañaron que no es una compañía seria si usted le hicieron una fecha para grabar van a grabar la fecha aquí tenemos tales grupos claro la típica no más que decimos que tenemos para terminar tal vez no se van a entrar claro sí sí nos quedaron muy bien y ya bueno seguimos preparándose llamamos llegamos al estudio grabar y a los dos días que entramos a grabar este nos trajeron los contratos de la compañía después de que íbamos a pagar a la foto al revés de a los escucharon ahí directamente y ahí dijiste algo de no habrá de lo que queríamos no sí 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 la emoción te ganando nadie leyó el que dice al contar más sabíamos que era por ocho años pero a la exclusividad y fue bueno el contrato sí o en algún momento y yo fue bueno porque ocho años ya no no te fijas en eso no la verdad cuando más en aquel tiempo no claro que está una oportunidad de que te puede proyectar llevar tu música a la radio principalmente ya era un logro bastante y aparte la compañía de ese tiempo en cuestión de grupos era la más importante en México y que te dieran un contrato de tanto tiempo y lo que se especificaban es que cada año tenías que grabar un discurso y un disco claro era para la vigencia y demás y eso ya te daba como que más importancia sin saber que decía lo demás claro y